se ve, se ve, listo gente, Stanley Parable juego totalmente existencialista donde vamos a flashear una mierda donde básicamente nosotros somos un personaje, hoy está, bienvenido, pasa sentate por ahí, sentate al lado de torre, tiene un nuevo culo juego totalmente existencialista que nos va a hacer doler la cabeza ¿por qué? porque, ahora lo van a ver gameplay del bueno, silencio, silencio, esto es cine, silencio silencio, el final es nunca, ¿cómo? then is never, nunca es el final, ¿cómo? nunca es el final then is never, ¿cómo se traduciría? nunca es el final silencio, callados yo soy Stanley soy yo amigo God laburo, ¿eh? God tal vez que haya sido realizado exactamente por este trabajo y Stanley fue feliz y en un día algo muy peculiar ha sucedido algo que siempre cambiaría a Stanley algo que nunca olvidaría he had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow no one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi never in all his years at the company had this happened, this complete isolation something was very clearly wrong shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time but as he came to his wits and regained his senses he got up from his desk and stepped out of his office ya me puedo mover, gente gente, somos Stanley voy a hacer un paréntesis impresionante la voz del narrador de este juego es impresionante, es orgásmica la voz si yo saliese con una persona como habla el narrador este me lo cogería diario ¿qué? ¿qué? ¿es mi opinión? es mi opinión, igual ahí es mi opinión déjense joder es mi opinión ¿Stanley parable? bueno hay que tomar decisiones y nada escuchen hay muchos finales muchísimos así que nada vamos a tratar de cubrir lo más posible bueno narrador tengo miedo ¿qué hago? hola muy buena ¿puedo caminar? ay me puedo agachar ¿puedo saltar? no hola está vacío ay la cosa ¿qué podría decir? Stanley decidió ir a la sala de reunión quizás hubiera simplemente perdido una memoria no importa lo difícil cuando Stanley miró él no podía encontrar un trato de sus co-workers no hay nadie sí, eso me está diciendo un narrador que no hay nadie ya lo sé, ya lo sé pero ¿por qué esta compu está prendida y las demás no? ¿qué dice? la pagué, la pagué por si las dudas que se prenda o sea, que está gastando el uva al pedo si no hay nadie che, quedé solo con la mierda ¿qué hora es? las 11 y... sí, las 11 y 25 y 20 sí, y 20 y pico son bueno, vamos mirá que lindo cuadro afuera no hay nada blanco como la mierda con la epu de interactuar es como los hard life uy, cerré sin querer, perdón ah, se abre para los dos lados godento permiso, paso buenas, ¿hay alguien acá? tengo que ir a la sala de la conferencia algo así no se abre ninguna puerta ¿y esta? username access yo la apago por si las dudas te apago esta compu también porque está prendida bueno ni tan mal, ¿eh? permiso, paso está raro el lugar, ¿eh? las oficinas están raras mirá, tres sillas charlando gente, no interrumpan primera decisión gente el narrador me dice cuando pasé a esta habitación Stanley tomó la puerta de la izquierda ¿somos buena gente? ¿o nos rebelamos contra el narrador? ¿se enojará? ¿por qué quiere que vaya a la izquierda? si yo no te conozco de nada narrador este no fue el camino correcto para la sala de reunión y Stanley lo conocía perfectamente bien quizás quería parar por la sala de empleo primero solo para admirarlo claro como dijo él capaz que yo quería ir para ahí porque se me encantó el orto ¿algún problema? permiso, paso está vacío se siente amigo me hace acordar los escape rooms está vacío con la mierda este lugar me da miedo, ¿eh? sí realmente una sala de admiración realmente me da miedo el detour después de todo solo para gastar unos momentos aquí en esta imaculada hermosamente construida la sala Stanley simplemente estuvo aquí bebiendo todo exactamente bueno muy lindo lugar a ver me da una coca esto sí quiero estar acá igual ahí es que me gusta gente no le gusta este lugar a ustedes voy a quedar acá está bueno el juego rompe la cuarta pared gente y llega un momento que ya nos habla a nosotros a la vida real al personaje me voy a quedar acá se me canta los huevos ¿cómo lo escuchan al juego? ¿lo escuchan bien? ¿ven bien los subtítulos? ¿quieren que lo agrande? ¿se puede agrandar? este es un juego para ponerlo en pantalla completa verlo bien disfrutar ¿se ve todo bien? ¿se escucha todo bien? ok ¿pasará algo si me quedo un rato más? ¿ustedes están apurados? yo tengo un mate ¿eh? yo tengo un mate ¿me puedo buscar una galletita? él me dice que tome esta ¿pero por qué habría otra puerta abierta? si él él es narrador o puede controlar mi vida también ¿qué hacemos? ¿izquierda? oh seguimos rompiendo los huevos vamos full hater le hacemos totalmente negación a todo y nos peleamos con él que me quiera bajar tipo que quiera bajar del cielo cagárame a trompada vamos para adelante que me me cago en lo que dice cuidado te podés caer mira que miedo es grande lugar ¿cómo agarran las cajas que están allá arriba pregunta seria ¿me subo acá? o aquella puerta se puede abrir a ver ya se está empezando a calentar el narrador que aprenda que aprenda un poco para que sepa que no somos ninguno ya me habla a mí ahora ¿por qué? ¿quién es Her? hacelo por ella ¿quién es ella? ¿por Mika? tu chance de arruinar a ti para poner tu trabajo de lado para dejar de volver a tu vida ¿naomi? es decir vamos para adelante ahora no había ningún lugar para elegir ah capaz se podía volver para atrás me chupa un huevo está oscuro esto me da miedo gente pasamos agárrenme la mano tengo miedo buena concha ¿sí? porque tengo el Q la arruinaría ¿qué es un boludo? no no te creo nada no te creo una mierda de qué se dio cuenta y si soy Santi que problema a ver nos va a enseñar a jugar gente me está enseñando a jugar por ejemplo en este escenario una persona hipotética real persona llamada Steven como una persona podría gastar años ayudando a mejorar la calidad de vida para ciudadanos de las naciones de la tercera o podría sistemáticamente poner fuego a todos viviendo en una radius de 30 kilómetros de su casa ¿qué no es un título acá boludo Rompí el juego, gente, perdón Esto es lo que necesita League of Legends Un video instructivo Para saber que elecciones tenéis que tomar Practice ¿Cómo que practice? Ahí va, ahí va Ajá, ahí va No entiendo que está hablando ¿Por qué ahora tienen subtítulos? ¿Por qué ahora tienen subtítulos? ¿Por qué ahora tienen subtítulos? ¿Y si te vas a hacer una contribución significativa al mundo? Justo recuerda Que en la vasta infinidad de espacio Tus pensamientos y problemas Están materialmente insignificantes Y el sentimiento debería subsistir En este momento Tu instructor te guiará en un ejercicio Para testar y reenforcer El material que está disponible en este video Listo, ya aprendes Ah, bienvenido de vuelta Puedes haber notado Que esta habitación se ha empezado a deteriorar Como resultado de la contradicción narrativa Pero no hay que preocuparse Ahora que estás informado En la buena decisión Vamos a revisar una decisión que hiciste un poco de minutos hace Y ver lo que sería lo correcto Amigo, este carrito está bugueado acá Literalmente es el cliente del League of Legends Increíble Increíble Perdón, perdón No rompo más el juego Gente, empezamos a tomar cosas Tomamos las decisiones que nos diga el narrador ahora Perdón, perdón Narrador, no sé cómo te llamaba Te pido disculpa Ahora que sabemos que tus escuelas son significativas No podemos tener que saltar de la plataforma y morir Imagina el personaje principal morir sensualmente A mitad de la historia Esa historia no haría sentido en todo Claro, entiendo, sí Solo necesitas que te llevarte a casa As soon as posible Antes que la contradicción de narrativa Siga más peor Sin embargo Parece que este lugar No está bien equipado Para lidiar con la realidad ¿Se puede ir por ahí, vieron? Sí, ahora tiene baranda para que yo no me baje Pero ¿se puede ir por ahí, vieron? ¿Se podía antes tirarnos por ahí? ¿Estaba abierta antes? Hola, Miss Emilia Gracias por el follow Bienvenido Sentate y observá el lindo juego que estamos jugando ¿Se habrá podido? ¿Nos podríamos haber tirado de ir por ahí? ¿Cómo nos cagó, eh? Paso, paso ¿Ves que el loco puede abrirme las puertas y esas cosas? O sea, el loco me está manejando O sea, maneja el mundo Me está haciendo volver para atrás, boludo Hola ¿Sabes que justo quiero mirar este cuadro? Toma, Dari Agarrame No va a tirar No se va a enojar No se va a enojar Efectivamente El cuadro está hecho de cuadro No se irá a enojar, ¿no? Poético Sorbito Bueno Vamos, vamos Ya, porque veo que no hace nada Claro, ahora me hace volver a ver Claro, el cuarto de las decisiones Ya aprendimos Ya aprendimos a tomar las decisiones, boludo Vamos, vamos, vamos Está todo bugeado, gente Está todo bugeado, gente Se está bugeando el juego Uy, boludo ¿Vieron eso que está ahí? Uy, estoy bugeando el juego Literalmente Uy, uy, uy ¿Se puede volver para atrás, gente? Ya lo rompí, el juego Me parece, gente Detengo que hace caso Ya no puedo hacer más nada Uy, uy Perdona, maestro Era por los Loles Fue sin querer Tranquilo, tranquilo Pará, pensemos No tienes rodita en la silla esa Pensemos, pensemos No, qué cosa ¿Qué cosa? No, no, no Apague el juego Se fue Me abandono Hola Reinicio Oh, oh Rompió Oh, oh Estoy aquí Estoy todavía aquí Aquí en este piso de rollo Con tú Tú Que pensabas que estabas tan inteligente Ahora, mira donde estamos Mi antiguo me destruyó Para, ahora me siento mal Boludo No, perdón No, perdón Pará, pará No te enojes Pero fue sin querer Pero fue sin querer Si hubieras ido a la puerta A la izquierda Habías visto Había una toda Facilidad de underground Habías destruyó Y hubieras sido victorio Literalmente Lara de Pitbull Bolvardeándome Boludo ¿Qué pasó? ¿No? Lo reinicio Tío, man. Estoy rompido. Para, para. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Oh, la concha. Just behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No, para atrás no se puede. Una última, una última. Una última. Ya, más buggeado de lo que está. Puta madre, boludo. Más buggeado de lo que... Ya está, ya está. Vamos, vamos. Ahora vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Perdón, perdón. Quería probar a ver si pasaba algo distinto. Perdón, perdón. Ahora sí, voy para la izquierda, voy para la izquierda. Perdón, perdón. Una más. Uno se voy a la derecha. Dos si le hago caso. No. ¿Por qué hiciste eso? Quickly. Tenemos que ir a la izquierda, gente. No va a cambiar esto. No va a cambiar, ya está buggeado. Me clavó un bucle para que no buggearlo más. Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Perdón, perdón, perdón. Estoy muy seguro de que estarás en la tarea. Solo seguí mi lead y estarás bien. Una más. Rejede. Ah, vamos. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A ver, está todo bien. No se rompió nada. No se buggeó, gente. No se buggeó, tranquilos. Bien, bien. Está arreglado esto, gente. Pero no había ninguna persona aquí, tampoco. Siendo una rama de desespero, Stanley decidió ir a su oficina, esperaba que pueda encontrar una respuesta allí. Decídselo allí va. Permiso, paso. Paso, paso. Hola, muy buena. Vamos. ¿Cuál es la puerta? Esta. No. Ah, la sala de jefe. Acá, acá. Esta es la sala de jefe. No tiene botón de prendido, nada. A ver, la revista esta que dice. Ay, no, no puedo llegar a ver. Permiso, paso. No hay nadie aquí, boludo. No hay nadie aquí, boludo. No hay nadie aquí. ¿Están apuntando un panda ahí? Está como raro ahí, ¿no? Por favor hablan en el reciever Y no sé hablar yo, o sea, mi personaje Gracias, gracias, porque no sé cómo hablar Gracias, gracias Ah, pensé que lo iba a decir por mí, es que, narrador Soy mudo A ver cómo le explico Yo lo entiendo, maestro, lo entiendo Pero no puedo hablar Night Shark, Night Shark Ok, bien, no vas a hacerlo Pero, ¿sabes qué? Es muy humillante que te trajiste tan lejos Solo para que de repente decidieras que hay cosas mejores Yo te pedí por esta única cosa, por tu respeto Ay, pero No te enoje 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 Está enojado, boludo No te enoje No te enoje ¿Qué? 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 ay me da ternura es uno de los finales ay me da tristeza pobrecito pobrecito ah es pero buen tipo el narrador ay gente le hacemos caso seguimos seguimos la historia a ver cuál hubiese sido la historia gente primer final creo que fuese bueno agarramos el final totalmente le hicimos total le bugeamos el juego literal pobre loco por si las dudas yo me olvidé de avisar este juego no lo jugué nunca osea lo jugué allá en el 2013 trucho cuando cuando salió y no lo entendí porque era muy chico y me aburrió así que nada ahora realmente me estoy impresionando porque es un juegazo es impresionante que bueno avanzamos bueno le hacemos caso no a ver me hizo sentir mal yo ahora le voy a hacer caso voy a tratar de no revelarme voy voy y que pasa si yo atiendo el teléfono y que pasa si yo me tiro por el por la puerta que que gente anoten hay que sacar todas las variantes quiero saber todo lo que pasa después te fijas que increíble boludo como a ver le gusta más que yo ahora lo trate bien al narrador porque lo vieron triste qué increíble qué increíble sentimentalistas de mierda que son cagones cagones que son se dejan manipular el loco hace un poquito de voz así Stanley Stanley se dejan manipular claro que nos lo van a cagar ve teléfono y puerta de la máquina anoten esos dos finales nos quedan o no sé qué mierda pasará pero bueno bueno le vamos a hacer caso de verdad yo me encariñé ya con el narrador ajá acá arriba del techo estábamos hoy boludo what the fuck bueno vamos vamos a ver qué dice te estoy haciendo caso narrador ve para que vea que no soy ningún forro porque esta no tiene todas tienen número y esta no 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 hay nadie porque esta se llama broom closet se abrió ¿y si no quiero? no me voy a mover me gusta este lugar me encanta mira la pared de Durlock estaba bafolando que Stanley estaba todavía solo estando en el closet de broma no estaba ni haciendo nada al menos si hubiera algo para interagir podría ser justificado de algún modo como lo es él literalmente solo estando ahí haciendo suerte F.A ajá exactamente me quedo ¿estás realmente todavía en el closet de broma ? si estoy tomando mate por estoy tomando mate tranquilo estoy tomando mate te entiendo te entiendo porque literalmente este closet es de absolutamente no significado de la historia lo que sea nunca hubiera pensado de mencionarlo se está burlando de nosotros gente literal somos nosotros en el chat ¿vieron el final del armario? no para eh me hijo gordi feo me hijo no no a la a la droga y a la 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 no 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 me morí estoy bien no estoy vivo estoy bien no 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 me no me morí estoy bien no estoy bien no no amor estoy bien en serio estoy bien estoy bien amor estoy bien la sustentabilidad de tu especie por favor remove sus cuerpos de la zona y instructa a otro que me morí para tomar su lugar en el computador asegurando que se entiendan las principales de los juegos de primera persona de la primera persona y los enviarlos en la historia de la naturaleza de la naturaleza de la historia así que la ironía y la comentaria de este juego no se pierde en ellos ok cuando has hecho eso salga en la sala vamos vamos ya está ya está ya me insultó me dijo que me gustan las drogas las prostitutas un desastre tengo familia boludo me deja mal parado ah segundo player es bueno tenerlo en el board me garantizo que no puedes hacer nada que la persona que viene antes de ti segundo player me dice no sigo siendo el mismo me moví me moví me dijo hey hay para abajo hoy no había para abajo no pero es que este juego me incita a que yo no haga caso boludo este juego me incita que yo sea rebelde que hacemos gente bajamos subimos decidan y donde quedó el sentimentalismo donde el narrador pobrecito subimos subimos para rojo después vemos variante vamos vamos a hacerle caso nos insultó bajá es cierto es cierto me dijo que me gustan las drogas las prostitutas no me gustó nada eso permiso paso no me gustan las drogas no me gustan las drogas no lo puedo creer entré en un bucle me está pajereando boludo no no estoy soñando pero me está boludeando este tipo no termina mal no termina mal no termina mal Tengo que volver a mi trabajo de trabajo en la vida de la vida de los botones. Puedo disfrutar de esto mientras aún estoy lucido. Entonces, imaginó que se volvió y empezó a volar lentamente por encima de la tierra. Luego, imaginó que se volvió a través del espacio en un campo magico. Y, también, pareció que era tan divertido. Y Stanley miró que... ¿Qué tal? ¿Cómo quedó tan lucido? Y luego, quizás, la pregunta más extraña de ellos todos, entró Stan en su cabeza. Una que estaba sorprendido que no había preguntado antes. ¿Por qué hay una voz en mi cabeza, dictando todo lo que estoy haciendo y pensando? Ahora, la voz estaba describiendo siendo considerada como Stanley, y lo encontré particularmente extraño. Estoy sueño de una voz, describiendo a mí, pensando en cómo está describiendo mis pensamientos, pensó. Y, por lo tanto, lo pensó todo muy raro, y preguntó si esta voz habló a todas las personas en sus sueños. El verdadero es que, de supuesto, esto no era un sueño. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Están simplemente decebiendo, creyendo que si está dormido, no tiene que tener responsabilidad por él? No para de hablar, amigo. No para de hablar. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser la voz explicó todo eso? Esta voz también era una parte de él. ¡Muchamente! ¡Muchamente! Si pudiera solo... Él lo demostraría. Él demostraría que estaba en control. Que esto era un sueño. Así que, cerró sus ojos, lentamente, y se invitó a despertar. Él sentía el peso cool del blanco en su piel. Agarra el auto. ¿Y a dónde voy a salir con el auto? Si está encerrado el auto en una pieza, boludo. Me levantó. Me levantó. Me levantó. Me preguntó a él. Me estoy encerrado con esta sueña. Me deseo que sea el fin. Me dejaré de mi trabajo. Me dejaré de apuntar los botones. Por favor. Es todo lo que quiero. Quiero mi casa, mi esposa, mi trabajo. Quiero que mi vida, exactamente como siempre ha sido. Mi vida es normal. Estoy normal. Todo será bien Estoy bien Estoy bien ¿Qué? Me sigo acá, boludo Mariela 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 woke up on a day like any other She arose, got dressed, gathered her belongings And walked to her place of work But on this particular day Her walk was interrupted by the body of a man Who had stumbled through town talking and screaming to him And then collapsed dead on the sidewalk I became crazy And although she would soon turn to go call for an ambulance For just a few brief moments She considered the strange man She was obviously crazy This much she knew Everyone knows what crazy people look like And in that moment She thought to herself how lucky she was To be normal I am same I am in control of my mind I know what to do And what isn't It was comforting to think this And in certain way Seeing this man made her feel better But then she remembered the meeting she had scheduled for that day The very important people Whose impressions of her would affect her career And by extension The rest of her life She had no time for this So it was only a moment that she stood there Staring down at the body And then she turned and ran The rest of her The rest of her reflejo y yo creo que es tipo te está diciendo realmente que vos sos stanley o sea yo ahora en el teclado y el mouse me entienden claro que locura boludo porque lo primero que vi apenas se puso en todo negro en mi cara en el juego acá en la pantalla la locura locura la fumada escucha me que pasa si yo me quedo acá cierro acá y aprieto botones es responsabilidad he's never been trained for that no this couldn't go anywhere except badly the federal now stanley thought to himself is to wait nothing will hurt me nothing will break me in here I can be happy forever I will be happy stanley waited hours past then days had years gone by he no longer had the ability to tell but the one thing he knew for sure beyond any doubt was that if he long enough the answers would come eventually someday they would arrive soon very soon now this will end he will be spoken to he will be told what to do now it's just a little bit closer now it's even closer here it comes otra vez me veo en el reflejo que esto esto gente este es un juego para acompañar con una infusión con algo es para disfrutarlo para dejarte llevar y bueno escuchen ya no hicimos caso ya tocará avanzar o no yo no sabía que cerrando la puerta pasaba otra cosa bueno sin credo, Stanley decidió ir hacia el oficina de su oficina esperando que pudiera encontrar una respuesta allí ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No voy a estar parte de esto! No te voy a acompañar Yo no te voy a decir nada al todo solo voy a ser paciente y esperarte para cuando terminemos que cualquier que estás disfrutando de todo lo que haces en esta sala ¡Pero atraparte tu tiempo! ¡Yo no puedo creer, boludo! No puedo creer que tenga diálogo para esto El juego también Que tenga diálogo para una segunda vez que te metí a estas cosas Es impresionante, perdón, perdón Perdón, perdón Que impresionante, güey Perdón, perdón Ah, arriba, arriba Gotti, totalmente Gotti, eh No, no, quería ver A ver si se enojaba, pero Pensé que me iba a tirar el mismo diálogo, es impresionante este juego Impresionante, güey Vamos para arriba, a ver, esto vendría a ser la historia De Stanley Posta Executive Bathroom Eso no estaba antes, boludo ¿Por qué esta puerta desentona tanto, boludo? Es distinto, boludo Gente Esto es distinto ¿No había una escalera y un panda Al que le estaban apuntando con un arma? Ay, qué susto, man Stanley fue, por otra vez, estupido Para descubrir no una indicación de cualquier vida humana Shocked Unravelled Stanley preguntó en disbelief ¿Quién orquestraó esto? ¿Qué secreto oscuro estaba tomando de él? Lo que no podía haber conocido Era que el clave detrás de la mesa del líder Guardaba la terrible verdad Que su líder había tomado de él Y así el boss Había asignado Un número extra secreto Un número extra secreto 2845 Un pin ultra secreto Pero, por supuesto, Stanley no podría haber conocido esto Me lo acaba de decir Pero no lo... Pero yo... Pará, sí, ya sé que es 2, 8, 4... Pero no lo voy a poner Porque yo supuestamente no lo sé Un pin ultra... Stanley solo se siente alrededor Twiddling his thumbs Tocando de inputar cualquier cosa En el dispositivo Era useless Desde que nunca podía saber Que la combinación Era 2845 Me lo dice caliente 2845 Me lo dice caliente The override kicked in And the door just opened All by itself And Stanley got the hell along With the story Well, what did he do? Me encanta al principio Por el amor de Dios Se está aguantando La gana de putearme Pará que toco el piano Bancame un toque No, no anda No, está repodrido de mí Perdón, perdón, narrador Yo te entiendo Así, así, para que vea Así, todos los días Con mis viewers Literalmente Mis días son así Re calientes Se quedó re caliente Hay un botón, gente Y acá qué hay Perdón, es que yo soy... A mí, la curiosidad Me mata No llego a ver qué hay acá No sé de una mierda Bueno, vamos al ascensor o no? Cargando Es excelente, hermano El diálogo es el mismo Cuando entras Pero se nota Ya que está con los huevos llenos Lo dice con más bronca ¿En serio? Era una estiración de emoción En su pez Como si se siente más libre Para pensar por él Para preguntar la naturaleza De su trabajo ¿Por qué se siente esto ahora? Cuando por años No hubiera ocurrido a él Esta pregunta No iba sin respuesta Por mucho tiempo ¿Dónde estoy, man? ¿Descubrí el lugar secreto De mi jefe? ¡Ay, ay! Ya no anda el botón, gente Gente, el lugar Hiper secreto ¿Qué hay ahí? ¿Por qué hay un cuadrado? Stanley walk straight ahead Through the large door That read Mind control facility What? Gente Pará, pará, pará Penseme un poco Porque Por acá derechito Sería la narración Que él está dando Pero si yo me voy por acá Se la cago Ahora El loco maneja todo el juego Mirá si no va a saber Que hay un cartel que dice escape Ahí está el glory hole De la nube Que hay ahí encima rojo Voy a avanzar Voy a seguir la narración Vamos a hacer Vamos a hacer caso A ver qué pasa Qué miedo, gente Ayuda What the fuck Allá hay otra plataforma ¿Vieron? Y allá hay una sin terminar Me está volviendo loco este juego Pero qué es este lugar Por favor Lugar de control mental Cámaras Acá son Televisorcito No sé qué son Despedido Despedido O sea que Uy, qué le pasó Aquí él está roto Hay alguna cámara Que vean algo raro Habrá algún easter egg O algo Aquel está apagada Aquella cámara ¿Qué empleado soy yo? ¿4-1-2? ¿O cuál soy yo? Hay una de esas Que soy yo, ¿no? Exactamente Justo la que estoy viendo Me parece que ¿Por qué hay una en blanco? ¿Qué es eso? ¿Será este lugar? Gente ¿Será una broma para CQC? ¿Qué es eso? Él no puede aceptarlo. La vida propia, en control de alguien? Nunca. No es tan imaginable, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Habrías la vida toda la vida de todo el mundo? Pero aquí es la prueba. El corazón de la operación. Control que se llamaba con emoción. Estoy feliz, o triste, o contento. Walking, eating, working. Todo eso monitoreo y comandante de este lugar. Y cuando la realidad de la realidad del pasado comenzó a caer, Stanley decidió que esta máquina no volvería exercer su poder terrible sobre otra vida humana. Para que él desmantelaba los controlos, una vez y por todas. Si, un poco Truman Show, ¿no? Estoy como en la sala del control mental. ¿Por qué hay tantos botones, boludo? ¿Se pueden tocar los botones? O sea, sirve para algo. ¿Por qué hay un 3 en un botón? Hay un botón gigante rojo ahí. No lo puedo tocar, boludo. Escalera que no llevan a nada. Más botones. Control mental offline, dice. ¿Se podrá hacer algo acá? Consola de sable. Acá están los números, mirá. Uno. Dos. El 3 estaba allá. ¿Y el 4? Hay un 5 también. ¿Y el 4? Allá arriba. Supuestamente me dijo que vaya para allá. Para Facility Power, supongo. Yo estoy toqueteando el botón a ver si pasa algo. No hace un ruido distinto nada cuando lo aprieto o no. Y el 5 estaba allá adelante. Ay, sí, hace ruido distinto. Min control, idle a waiting input. Permiso. la fuente del poder de la sala, él sabía que era su responsabilidad, su obligación de poner un fin a este lugar horrible y a todo lo que se quedó ¿comprendo? ¿controlamos las mentes del mundo o lo apago? gente, ¿controlamos las mentes del mundo prendiendo el mind control o apagamos el control mental y salvamos al mundo? ¿cómo les gusta? ¿cómo les gusta? ¿cómo les gusta gobernar a ustedes? ¿hace lo que te dijo primero? ¿qué me dijo? ¿lo de apagar? le voy a hacer caso, le voy a hacer caso a ver qué me dice oh, la cagué, interrumpió el juego oh me van a romper el horno gente, denme la mano ¿está terminado? ¿está terminado? ¿sí? le voy a hacer falta de las patas? ¿no están en la esquina? ¿qué más misterios está el静ido del wellness? pero cuando el cielo constantemente se acimaó en la quarta él se percibió que nada de esto le importaba porque no era el conocimiento, ni la manera ni la poder, del poder que estaba buscando pero la felicidad quizás el objetivo no hubiera entenderte pero dejarse no lo que nadie le diría en dónde ir, qué hacer o cómo sentir cualquier vida que vive, será su y eso fue todo lo que necesitaba saber quizás fue la única cosa que vale saber Stanley salió a través de la puerta abierta Stanley sentó el frío caliente en su piel, la sensación de liberación la posibilidad inmensa del nuevo camino antes de él era exactamente el camino, ahora mismo, que las cosas supieran suceder y Stanley estaba feliz allá abajo, bueno ese es como el final posta del juego bueno, a dominar el planeta tierra ¿qué dice? si ¿qué dijo? pará pará que soy de boca, mucho inglés me tiró bueno, a dominar el control mental o no? ya fue no ni chance me dio, boludo, ahora meterme al co... y cuando la realidad fría de su pasado empezó a caer Stanley decidió que esta máquina nunca hubiera de nuevo exercer oh, Stanley no solo activaste los controles, ¿no? después de que te mantuvieron en la escena todos estos años, vas y intentas tomar la máquina para ti, ¿es eso lo que querías? ¿control? si oh, Stanley me aplaudo tu esfuerzo, realmente pero necesitas entender que solo hay mucho que esa máquina puede hacer supuestamente dejarlas las controles y dejar si quieres encontrar la gente no, me quiero quedar y encontrar a la gente estoy seguro de que no tienes casi el poder que piensas que haces por ejemplo y creo que vas a encontrar en este momento Stanley se acuerdan que había iniciado el sistema de detención de la red en este momento que esta máquina se activa sin identificación de la identificación de la identidad nucleares se explotan eliminando todo el complejo ¿no? hasta la detención entonces digamos 2 minutos me cago la madre gente nos cagaron tendria que apretar los botones en cozo en cozo en cozo donde estaba el 1 el 1 el 1 1 2 el 3 donde estaba para allá ¿no? 3 y ahora 4 allá pasara algo no estaba el 4 gente ¿el 4 dónde estaba? porque acá está el 5 me falta el 4 gente ¿dónde estaba el 4? allá arriba, arriba ¿cuánto me queda? 45 segundos la concha de la madre pero estoy seguro que lo que sea con lo que sea con el siguiente pase va a ser aún mejor llego, llego, llego llego no se puede correr en este juego encima pero estoy disfrutando tanto de esto ¿sabes? a verlo voy a ponerle un poco de tiempo en el horno estos son preciosos adicionales segundos Stanley me agregó uno segundo más bien aprieto ahora ¿qué es lo que pasa Stanley? ¿es que no tienes idea de dónde vas o de lo que vas no pasó nada gente gente no pasó una mierda gente no, no sirve una mierda esto me cago con la madre botón azul dice que azul y 3 no entiendo no entiendo que hay que hacer 10 segundos botón rojo botón rojo ¿sabes? 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 es que hay un montón de botones azules pero no... no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo morimos gente fallecimos ¿explotamos? ya que vamos para la izquierda vamos al escape y después la gente quiere jugar Elden Ring come te encontré hija de tu madre acá estabas perdón 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 me pongo ansioso soy un jugador de League of Legends perdón me puso música para que me calme bueno, si calvemos por el juvenil mi hijo viejo vamos vamos no me voy por escape comeme los huevos comeme los huevos aunque este pasillo tenía la palabra escape escrito la verdad fue que al final de esta sala Stanley encontraría su muerte violenta ¿como que al final el pasillo me encontraría con mi muerte? no sé no sé si me copa tanto pero por supuesto Stanley pensó mejor de eso y se pensó que simplemente tenía demasiado para vivir no ¿está? no todavía con la muerte vamos a la muerte a ver qué tan muerte es a ver qué tan muerte es me la banco me la banco me la banco me la banco me están mintiendo gente me están mintiendo no le creo no comeme los huevos voy para adelante voy para adelante comeme los huevos no hay muerte no te creo no hay muerte no te creo me morí me morí me morí me morí pero la concha me recagué Naomi no saluden a esa persona no la saluden no la saluden en nuestra competencia no la saluden hola Naomi ¿cómo estás? gracias por el raid te fui a pelear un ratito me dijeron mis viewers que te peleé un rato para que me voy a morir Naomi no era verdad boludo me voy a morir en serio para para vampire a la vampire a la vampire fue obliterado mientras que la máquina se rompió todos los brazos en su cuerpo lo matando ¿qué? este juego me va a volar el cerebro gente o Stanley regresaría el juego en su oficio como vivo como siempre ¿qué exactamente pensaba que el narrador pensaba que iba a cumplir? está todo muy oscuro no veo la mierda síganla síganla Naomi los de mi canal síganla obviamente como no la van a seguir síganla gente me cambiaron el narrador hombre por el narrador mujer hola ¿estamos en el cielo? ¿estamos en el cielo? ¿estamos en el cielo? mira los cuadros sigo diciendo que este es el mejor cuadro el del agua ¿este que vendría a ser el mapa del juego? mira office layout y muchas cosas en inglés corridor y sí acá es mi primera decisión cuando tenemos que ir a las dos puertas mira que bien que bien diseñado el juego la puerta uno mira las dos mira vos como que acá te muestra como muy difícil de programar el juego eh por suerte mira los créditos gente nos morimos estoy en el cielo office computer también las apago porque se me canta el huevo las apago las de allá está apagada mira los archivos que bueno básicamente son los ah mi compu esta básicamente estas son los assets del juego básicamente ¡eh! se volvieron a prender apáñense izquierda o derecha gente izquierda mantenimiento cuarto de mantenimiento ese no lo conozco yo ah mira que lindo los cuadros what en el principio del del desarrollo del juego íbamos nosotros íbamos a diseñar un final en el que Stanley iba a estar en medio de una pelea contra alienígenas eh bueno y un montón de cosas más te explica te explica esto como que realmente los creadores del juego te hablen bueno fantástico que lindo ah bueno email del narrador mucho lore acá eh los assets de las oficinas que bueno y yo que acá mirá el ascensor que da miedo que me lleve a mi muerte con los botones subir y bajar la sala de control exit qué bueno qué bueno pintura más pintura más cosas los cuartos de los jefe del jefe bueno ya está no qué hay acá palancas yo nunca vi palancas en este juego estoy perdido gente ya me perdí boludo dónde estoy qué es este juego man vamos al Stardew WTF yo con el terror la paso mal jugá jugo de terror Naomi cagona vamos para acá dice salida dice cartel de salida que salís siempre oh mira a estos dos cómo desean destruir a un otro cómo desean controlar a un otro cómo desean controlar a un otro cómo desean ser libre ha apagado el juego así se ha apagado el juego lo ha apagado gente lo ha apagado gente no otra vez no no otra vez no no otra vez no gente gente me está diciendo que apriete escape y salga al menú lo hago o me dejo morir me matará el juego realmente gente me está maquinando me moriré confías en ella no sé quién es es que no sé ni quién es morí como un héroe no sé hola aló jueguito empezó a hacer más ruido la compu gente realmente morí ya no hay más juego se apagó el juego gente realmente morimos y se cortó el juego necesito ir al baño gente dos minutitos dos minutitos dos minutitos vamos a observar el genio en el trabajo escuchen otra cosa dijo algo el narrador mientras yo me quedé acá encerrado en el lugar y no me moví vamos a la derecha una señora me vino a comprar y se olvidó el celu afanáselo guardáselo guardáselo después va a volver va a volver va a volver va a volver bueno ahí está la sala de empleado pasamos pasamos para que estoy comiendo galletitas gente galletita de limón esto ya lo hicimos al principio por si alguno recién entra ya lo hicimos ya lo hicimos lo que no hicimos fue hay un lugar para tirarse y esto no lo hicimos tampoco tampoco y esto tampoco eh ajá fijate si si tiene amazon prime y suscribite con su teléfono que hará no sea boluda entramos acá gracias juan si por el follow gente es que no puedo me dejan me ponen un botón rojo adelante y que voy a hacer no apretarlo obviamente lo voy a apretar porque soy un estúpido vamos ok vamos ser comencé no 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 Ahora tengo que ver, esta historia es definitivamente de esta manera ¡Vamos! No, no, no todo esto no deberías estar aquí todavía, esto es todo un spoiler �덕, Hazeliz, close los ojos ¡ 천 приηgonosí a tus ojos! gente... nos estamos spoilerando perdonen perdonen por el spoiler ¡Spoiler! ¡Quick Stanley! ¡Cállate tus ojos! ¡Gente! ¡Nos estamos spoileando! ¡Perdonen! ¡Perdón por el spoiler! ¡No! ¡Miren el spoiler! Bueno, ahí está ese, el final El final del spoiler ¡Vamos de nuevo! ¿Ahora tirarse o atender el teléfono? ¿Qué opinan? ¿Se olvidaron una puerta abierta? ¿Cuál? ¿Acá? Ah, pensé que me habías dicho acá, boludo No, estas puertas no se pueden abrir ¡Teléfono! ¡No, no! ¡No toqué nada! ¡No, no! ¡No toqué nada! ¡La epifida de puerta! ¡No, no! ¡No toqué nada! ¡No, no! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Y sí, boludo! ¡Estoy aquí solo un minuto hace! ¡Sé por sure que está aquí en algún lugar! ¡Ok, entonces! ¡Es una aventura! ¡Vá, Stanley! ¡Vamos encontrar la historia! Gente, ¿a dónde quieren ir? Uy, 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 está lleno de puertas, man ¿Qué? No entiendo, boludo Ahora sí, anda el juego Memo Gente, esta vez sí Eh, cago la madre Puedo recordar esto mal Es posible que la historia esté de vuelta de donde acabamos de venir ¿Por qué no vamos a volver a la otra dirección y ver si hemos perdido algo? Pero me cago en la madre Gente, estamos en la mierda No están ni las puertas están ahora Puta que me repario, boludo ¿Y ahora? Volvemos, volvemos Ahá, sabía que hubiéramos perdido algo La historia Aquí viene No, espera No importa No la historia Ok, vamos a volver la otra manera y retrasar nuestros pasos No están por violar acá Estoy seguro No sé si no sabes vos, maestro Estamos en la mierda Nos perdimos, gente Rompimos el juego otra vez Ganamos Que bueno, que bueno Y ahora Bueno, pero gané Al fin y al cabo ¿O no? Man, maneja el juego como si le canta el orto Literalmente Yo ya no Ni man... Ya me lo hizo para estúpido el juego, claro Contentarle que lo siga Bueno, vamos por ahí A ver, quiero ver A ver si hay una compu Para pagar Me gusta pagar Me gusta pagar compu No sé por qué Ok, gracias por el foro, bauti No, aquí hay una pensión, ¿podríamos que donde acabamos de ser nuestro destino, incluso si no hay una historia? O, para decirlo de otra manera, ¿es la historia de no destino todavía una historia? Simplemente, por el acto de avanzar, ¿estamos impulsando una jornada, como si nuestra destino es inévitable conjurada en ser, por la manifestación de la naturaleza de la vida? Eh, estamos de la mierda gente, la oficina del 10, de Messi, gracias por el follow a Barote Fantástico boludo, rompimos hasta el narrador gente, me cago en la madre ¿Aló? Waaah Waaah Ja, es mí25 No, no, nuestro destino, la de la mile Están remیںos a aquel deSHOCRitos, trenes y despinodaciones later in the story make sure you study it closely and remember it carefully you won't want to miss anything me está diciendo que esta planta va a ser importante va ajá ya está el helecho es esa planta o no estamos todos de acuerdo bueno ya está ya está me quiero ir qué tanto está mirando la planta si si avarote se van a subir es una mierda estamos reperdidos está hinchado el huevo también el narrador ahora si va a andar hola narrador nada nada no hizo nada nada line por otro ahí va ahí va me gusta me gusta vamos vamos con el con el un nuevo camino, una nueva historia, bueno puede ser cualquier cosa. ¿que quieres que nuestra historia sea? use your imagination, whatever it might be Stanley, I'm ready for it no sé dame... no otra vez la line no entiendo nada no no voy a seguir la línea pero pero voy por acá o vuelvo listo se fue se fue narrador ya está santi no lo arruine, santi no lo arruine y eso significa que nuestra destino corresponde a la la origen de la derecha de la derecha ¿están le die? dice no sé es todo determinado así que ahora, según el horario, me empiezo de nuevo entonces, ¿qué? ¿puedo olvidar? muy bien, muy bien empoderate empoderate yo me quedo acá yo me quedo acá de alguna manera de alguna manera que esto es una especie de historia ¿verdad? no estoy muy seguro si estamos en la destino o en la viaje pero siempre dicen que la vida es sobre la viaje y no la destino muy bien, así se dice y ahora, ¿dónde narrador? what the fuck is going on? what the fuck is going on? thanks, Tiwin, for the follow eh, what? what the fuck is going on? what the fuck is going on? A ver, no me disgusta empezar a hacerle caso al narrador Si yo está lloviendo ahora, ¿qué hay ese ruido? Bueno, hay que tirarse Comela narrador, comela Me voy, me voy a la mierda, estoy hinchado los huevos a este lugar No sé los colores, soy hidratónico Sí, me voy a la mierda Comeme los huevos Sí No sé, tiros Armas Una RPG, sí, estaría bueno No puedo solamente caminar y apretarla ahí Ajá, a ver, cambieme un poco Dame un arma Una mierda Lara de Pitbull, respondiéndome de su juego pomberito Sí, uno, una mierda ¿Qué voy a hacer con eso? Ah, pero creo que no es mi lugar a judge Aquí, basado en los datos de tu precedente play-thru He compilado una nueva versión Y para ser perfectamente candidato Creo que lo he sacado del parque con esta Vamos a ver ¿Viste? ¡Wow, guay! Eh, bueno, cambiamos Claro, ahora pone, mirá Una tabla de puntuaciones pone Nicho Nacho Bola, Howard, ¿quiénes son estos? ¿Dónde estoy yo? Stanley, 4-7 That is you Me voy, me voy para acá A ver, ahora Ahora, ¿verdad que dirías que ese liderazgo competitivo te ayuda a sentir motivado a seguir caminar por las puertas? Una mierda No me gusta No me gusta, no soy competitivo No, me como un huevo La de Pitbull intentando que a mí me... En este juego, el bebé cruza hacia la izquierda hacia el peligro Tú cliccas el botón para moverlo a la derecha Y si llega al fuego, te fallas Es un juego muy significativo Todo sobre la desesperación y tedio de que se enfrenta a la demanda de la vida de la familia Creo que el mundo de la arte va a realmente tener cuidado Pero, claro, el mensaje del juego solo se vuelve claro una vez que has estado jugando por alrededor de 4 horas Entonces, ¿por qué no te dices 4 horas de jugando para asegurar que sea efectivo? Me da miedo el n-bolo Me da miedo el n-bolo Me da miedo el n-bolo Mata'lo, mata'lo, se lo mierda Hace lo mierda Hace lo mierda ¿Pero que hacía un ruido horrible? No, no sé qué hacer Estoy completamente sin ideas No puedo pensar de una única cosa que podría mejorar la experiencia de ti Estoy haciendo... ¿Qué? ¿Pasado otra cosa? A ver... Tetri Mario Bro Hmm, sí This seems like it'll work Let's give it a shot What? ¿Qué? 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 ¡Gente! ¡A matar el Ender Dragon! ¡A terminar la serie! ¡Qué casualidad que es justo en la serie que terminamos después, boludo! A ver... Literalmente está armando una casa No lo puedo creer, boludo Esto es impresionante Está haciendo una casa con... con tierra, claro Soy yo armando una casa Una puerta, una puerta No lo puedo creer, boludo ¿Qué? ¡What the fuck, amigo! ¡A nalgar el Warden! No lo puedo creer, boludo Quita, mierda Esto es máscara, boludo Vamos, vamos Vamos a mirar No lo puedo creer, boludo What the fuck Adokin, gente No, no traje nada ¿Tenés algún... ¿Una antorcha? ¿Me da el carbón? No, no lo puedo creer, boludo A ver si... Los honguitos No se ve una concha, eh ¡Gierro! No, 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 no Esto es mucho más abierto Que lo que yo había encontrado Estoy buscando algo más larga y lineal Algo que te hace sentir Unamente irrelevante Esto no lo hará No lo hará Uno de cinco Incluso los diamantes No podían salvarlo Ok, nuevo juego ¿Escucharon los bichos? ¿O que venían? No, yo no entiendo nada ¿Otro juego me traje? No, el portal What the fuck No lo puedo creer ¿Me puedo agarrar cosas, boludo? Como en el portal ¿Qué posta de poder agarrar cosas? No lo puedo creer, boludo ¿Me abrís la puerta? ¿Hola? Ah, por acá Qué boludo Con la música y todo No, no, no ¿El cubo de compañía? Bueno, este no es Este es un cubo normal, pero No, no puedo creer, boludo Gente, me tiré Gente, me pintó tirarme ¿Dónde estoy, van? ¿Qué es este? ¿El carry mode? No se ve una chote igual Yo tampoco veo casi nada No, yo tampoco, gente No se preocupen Porque veo poco y nada tampoco También, digo Por favor ¿Qué es este juego, hermano? Ah, mirá las dos puertas Luz Gente, luz Si te imaginás Me sale un screamer ahora No, no, yo no Eh Hola Sizer Eso es lo que quiero decir a este mundo Oh, sí, sí, vuelvo a volver, no hay otra manera Una vez que esto termine, después de que todo se termine, entonces vuelvo a volver El fin estaré aquí pronto, muy pronto, puedo esperar Qué manera, qué flashea de este juego, por favor Voy al teléfono primero, a ver qué pasa ¿Aló? ¿Tengo pareja? ¿Estoy casado? No lo puedo creer, este es el final bueno Mi historia ahora Esta es una historia muy triste sobre la muerte de un hombre llamado Stanley No, no, no me mates, para Buenos días, empleo cuatro doce, presione I en su teclado No, no voy a apretar nada, la E voy a apretar Oh, lo voy a tener que apretar, ¿no? Buenas tetas igual tiene No, no, no lo puedo creer No, 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 no No, 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 no lo puedo creer Yo no lo puedo creer, me está boludeando el narrador No, no, qué boludea me está pegando, por favor, te lo pido Pasar tiempo con los muchachos Soy yo en la vida real Me está queriendo decir que todo lo que estoy haciendo es al pedo Porque básicamente mis decisiones no sirven para una mierda Y si No, eso no me gusta, ¿no? ¿Sabes que no me dejas pararme enfrente? Tipo, me puedo mover por acá no vamos, ¿no? El más que se esque que la vida es la verdad y estoy tratando de decirle esto, en este mundo que nunca podrá ser nada pero un observador, que mientras que permanece aquí, está lentamente destruyendo la casa en mi oficina, ¿o no? Aquí, mira esto, Stanley, la próxima vez que la pantalla te pide a apuntar un botón, ¡no lo hagas! Me dice que no lo apretes. Pero me voy a quedar acá. Por que en sí, si vos tomas el camino bueno, por favor muera. Por que en sí, si vos tomas el camino bueno, por favor muera. Stanley puso un botón, y yo intenté de nuevo, y Stanley puso un botón, y yo intenté... What the f... Literalmente él te lleva un camino bueno, pero bueno, estamos agotando las opciones. ¿Tiene final esto? Tipo, un final... ¿Qué pasa si me caigo? Y muero. Me he suicido. Tírate. Ahí hay un... Pues me puedo tirar y morir o no. ¿Me tiro? No. No. Me he suicida, gente. Eh... Bueno. No hay que tirarse, gente. Tres subs de Ares. Cómpremelo ustedes. Ares ya compró de todo. Déjense joder. Bueno, vamos a la puerta roja. A ver. Sí, sí. Sí. Es que sí, yo lo sé. Pero teníamos que hablar y... ¿Por qué no puedo cuestionar un poco? Claro, estoy corriendo, no puedo correr. ¿Está matando a Stanley? Yo solo... Yo solo quería parar. Yo... 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 Yo creo que tengo una solución. Aquí. Déjame mostrarles. A ver, estamos logrando entrar a las paces con el narrador. Eh... Lograremos las paces con el narrador, gente. No sé, querido. No sé, pero si encontramos la paz entre los dos... Pero en este momento, con este lugar... Stanley... Creo que... Me siento... ... feliz. Me siento... ... feliz. Sí. Igual por fin podemos ver algo que no sea oficinas, boludo. ¿Verdad qué bueno? No. Espera. ¿Dónde estás? Él es feliz acá, gente. Gente, él es feliz acá. Pero si quiero irme... ¿Y pero qué me voy a quedar acá? Él es la que es feliz. ¿Me puedo caer? No, no me puedo caer. Bueno. Basta, basta. Tampoco va a ser tan feliz. ¿Me he entendido, tío? No. No, no. Estén fuera de esas estrellas. Si te hurtas, si te mueres, el juego va a reír, perderemos todo esto. mira ese dibujo es que el quiere estar acá me está usando él quiere su placer no más no 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 nadie feliz y si vos es feliz me suicidio o lo dejo ser feliz me suicido o lo dejo ser feliz lo voy a dejar ser feliz gente no lo voy a dejar ser feliz él no se merece esto él no se merece para nada esto primero la felicidad del otro siempre gente hasta acá el stream de hoy espero que le hayan pasado muy lindo espero que le haya gustado el gameplay voy a dejar que el narrador se vaya feliz último final último final y que él sea feliz acá disfruten que él disfrute ser feliz también qué opinan final feliz o no final feliz fíjate de ese a ver qué hay final feliz gente le gustó el juego que le pareció final bueno gente que le pareció que 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 miro en el de ese ah no es que te encontraste este santi paz ya no lo puedo creer le preguntaste de dónde es el nombre no lo puedo creer gente vamos a dejar que el narrador sea feliz después de semejante juegazo en el cual completamos todos los finales excepto este porque no lo terminamos tipo lo dejamos acá no vamos a quedar con la duda pero él tiene que ser feliz gente gracias a todos por estar gracias a todos por haber visto espero que lo hayan disfrutado a veces traigo estos juegos así donde el juego rompe un poco la cuarta pared y es increíble la verdad que es fantástico no no hoy no tiene gimnasio mica pero bueno la pasé muy bien espero que se hayan divertido espero que lo hayan disfrutado el stream gracias en serio a todos los que estuvieron presentes gracias a los que se subieron gracias a Naomi por el raid gracias también por su sub gracias a todos los que traen un follow y nada bienvenidos más gameplay así ahora ahora estamos jugando gameplay cortito de jueguitos de un día o algo después quisiese jugar jugar algún jueguito de de play 2 a ver si completamos alguna historia algún jueguito de play 2 después se viene una serie larga porque Ares nos regaló el Subnautica así que no se sabe si ese si el el como se llama el otro el del mundo espacial ese donde que me regaló esquímodo peronita ese también así que nada se viene un montón de gameplay se viene un montón de stream recopado gracias en serio a los que apoyan a los que se divierten y nada gracias de verdad a todos gracias de verdad gente que termine lindo los dejo con el fondo de pantalla yo saco mi cámara chau chau nooo nooo oh thank god you lived you have me worried there for a moment no 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 what are you doing Stanley please I'm asking you not to take this away from me I can't go back to what I was before if you die we'll both go back why are you doing this Stanley let's go back to the other room can you do that for me my god is this really how much you dislike my game but you'll throw yourself but you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it you were literally willing to kill yourself to keep me from being happy am I reading the situation correctly or maybe you're just getting a kick out of it I don't know anymore I just wanted us to get along but I guess that was too much to ask it looks like you wanted to make a choice after all well this one is yours is it over it's going to restart isn't it I'm going back you